Pues sí, oigan, bueno, pues hoy es jueves, ya sabes que en las redes sociales ponen el TVT, ¿no? Sí, jueves de TVT. Con el gatito y todo, pues nosotros vamos a compartir también algunas de nuestras fotos red. Vamos a ver. A ver, ¿qué tal? Primero, miren, ahí estoy yo en la casa de la Montiel en Madrid, miren, ahí está la casarita. Mírale, cuerdada ahí atrás. Ahí estaba ese cuadrasazo, ¿quién se quedaría con ese cuadro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El hijo. Pero ve, ahí fue, no fue la vez que fui con Silvia, porque ese fue, tengo otras fotos que ya traeré. Que cuando llevaban la botella. Cuando llevé la botella, porque ahí no me dio ni un vaso de agua, tú crees, pero... ¡Qué bárbara! Pero bueno, Sarita, ¿sá? ¡Mira! ¡Qué niños! Cuando Alejandro Sanz llegó por primera vez a México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos muy chiquillos. ¡Qué jovencitos! Y hasta parece Justin Bieber. Sí, qué chiquillo, ¿verdad? Sí. ¿Y ya es todo un señor? Y yo, una señora, pues... ¡Mira! Mi novio, mi hombre y yo. Mira, hasta vestidos iguales. Esto fue en Brasil. Él se ve muy contento, siempre coopera mucho. En Brasil estaba presentando una de sus nuevas lociones. Y entonces ahí se hizo la entrevista. Es lo que te digo, siempre está recontento. Pero no creas, fue encantador y buenísimo. Tuvimos una entrevista como de 45 minutos. Y me habló de todo, de la hija de Melanie, de la novia, de todo, 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 sin tapujos. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que entro yo y me lo encuentro ahí y que íbamos vestidos del mismo color. Fíjate. Sí, como parejita. ¿Verdad? Pues está muy bonita tu historia, pero la mejor foto es la mía. ¡Ay, cuando nos amábamos tanto! ¿Viste? Marta, parece que está recargada en las boobies de Lucía. ¡En la boobie! ¿Qué hubo? Cuando nos amábamos. Mi paisan hermosa. Sí, así fue. ¿Cuándo fue eso, Martita? Sí te quiere. Pues mira, no es tan vieja como las fotografías de ustedes. O sea, no es tan retro, pero a lo mejor sí tiene siete años o así. Claro. Ya tiene sus ayeres. También tampoco es tan retro, pero bueno, ya tiene sus ayeres. Marta, sí estamos recargada en las boobies. En la boobie de la Méndez, que nos fuimos premiadas. No sé qué premio nos dieron. Antes de que te dijera del edificio. Sí. ¿De cuál edificio? Pues así le dijo, el edificio. Yo con mis ojos de China. Y entonces hace como siete años. ¿Sí? Ajá. No, hombre. Ah, yo también tengo otras fotos con la Méndez que voy a traer. Deberíamos de traer más, no nomás una. No, una para que vayamos así. Todo el programa. Todo el programa. De anécdotas y fotos y así. No es padre. No, una para que vayamos así. No, una para que vayamos así.